Estamos siguiendo muy de cerca esta noticia, todo indica que lo que comenzó como una polémica, una controversia entre un propietario de varios edificios que hospeda cerca de 450 migrantes, el concejal de Distrito 7 ha beneficiado de cierta forma, de cierta manera a residentes de la zona. Iris Berríos nos dice de qué se trata y también si pudiera tener repercusiones legales. Los trabajos de limpieza en el Distrito 7 comenzaron justo detrás de la oficina del concejal Greg Mitchell. Decenas de personas, en su mayoría migrantes, no dudaron en participar de la iniciativa del presidente ejecutivo de Manage Chicago, Chris Amateur, quien asegura que la semana pasada fue amenazado por el concejal. Pienso que todo está relacionado al concejal Mitchell, pero fue por la amenaza de poner violaciones en mis edificios, es la razón por la cual estoy aquí. Según Amateur, el concejal Mitchell lo amenazó por brindar hospedaje a solicitantes de asilo sin haberle pedido permiso. En respuesta, este decidió limpiar el distrito y pagarle a cada persona que se presentara y recibiera esta tarjeta roja. Una bendición y algo muy satisfactorio para mí, ya que desde que estoy aquí en Chicago no he tenido la oportunidad de trabajar como tal. Esta oportunidad por el estatus migratorio en el que nos encontramos ahora mismo y bueno, a dar lo mejor de nosotros como inmigrantes en este país. Aquí los inmigrantes tenemos muy poco para poder trabajar y cosas así por motivo de problemas y papeles y eso. Y las personas que se presentaron para trabajar fueron divididas en cinco zonas a lo largo del distrito 7. Mañana cuando presenten la tarjeta roja que se les dio cuando comenzaron, recibirían su pago de 120 dólares. Sin embargo, estas acciones pudieran tener repercusiones legales. De la forma que vemos como lo está haciendo, son contratistas independientes. De manera que él no creo que está violando la ley. Quien sí está empeligrando su situación gravemente, legalmente hablando, son los inmigrantes. ¿Por qué? Porque una persona que no tiene un permiso de trabajo no puede trabajar. En varias ocasiones, Telemundo Chicago se ha comunicado con la oficina del concejal Mitchell en busca de respuestas sobre esta situación. Y hasta el momento, continuamos esperando que responda a nuestros mensajes. Iris Berríos, Noticiero Telemundo Chicago. Noticiero Telemundo Chicago.